Muy buenas equipo y bienvenidos una semana más al canal. Hoy vamos a hablar de un tema súper interesante, precisamente porque es un tema bastante olvidado, no olvidado ni siquiera, sino que es un tema en el que los corredores no tienen mucha información y marca absolutamente la diferencia entre tener un rendimiento bueno o un rendimiento muy bueno haciendo los mismos entrenamientos, por así decirlo. Y estamos hablando del entrenamiento de la respiración. Cuando hablo de entrenamiento de respiración, hablo de dos cosas diferentes o dos factores que se pueden entrenar. Por un lado es el ritmo de respiración durante el ejercicio y por otro lado es el fortalecimiento de los músculos respiratorios. Esto es muy posible que no lo sepas y es que el ritmo respiratorio durante el ejercicio es extremadamente importante. No por respirar más rápido nos va a entrar más oxígeno y en consecuencia vamos a tener más energía, para nada, sino todo lo contrario. Lo que hay que hacer es respirar acorde a la intensidad a la que estamos entrenando. Si yo estoy entrenando a una intensidad muy bajita y respiro muy rápido, lo que voy a hacer es hiperventilar. Y la hiperventilación lo que nos lleva es a una fatiga prematura, digamos. Te vas a cansar demasiado para lo suave que estás yendo. Por lo tanto, si tú no has aprendido a respirar o si respiras demasiado rápido para estas bajitas intensidades, digamos que estás como malgastando energía, por así decirlo, y estás cansándote cuando no deberías estar cansándote. Esto básicamente se da porque cuando hiperventilamos lo que sucede es que hay menos CO2 en el organismo, en la sangre. Y el CO2, por supuesto que no es malo, por si lo estabas pensando, sino que juega un papel súper importante en el equilibrio del pH del organismo. Y si este CO2 es insuficiente, pues al final lo que nos van a venir son sensaciones de fatiga e incluso de mareo, ya digamos a unos extremos mucho más altos de hiperventilación. Pero en menor medida, respirar más rápido lo que hace es eso, que tengas menos CO2 en la sangre y por lo tanto te fatigues más y te fatigues antes. Eso con respecto al ritmo de respiración. Luego te voy a explicar cómo entrenar el ritmo de la respiración. Pero ahora os voy a introducir la otra parte que os he comentado y es el fortalecimiento de los músculos respiratorios. Los músculos respiratorios son el diafragma, los músculos intercostales y los músculos accesorios. El principal músculo implicado en la respiración es el diafragma, por supuesto, es el responsable de expandir toda la caja torácica para que pueda entrar el oxígeno a los pulmones, pero los otros dos músculos también tienen un papel muy importante, sobre todo cuando estamos entrenando, porque estamos teniendo una respiración más intensa, más agitada y necesitamos más oxígeno. Y por lo tanto, igual que hacemos entrenamiento de fuerza de piernas, de brazos, para poder correr más y mejor, también es súper importante fortalecer los músculos implicados en la respiración, porque aunque no tienen que soportar unas cargas muy altas, sí que están trabajando el 100% del tiempo y cuanto más fuertes estén, pues digamos que te va a costar menos trabajo introducir oxígeno al organismo y ese oxígeno y esa energía restante que no vas a utilizar para el simple hecho de respirar, lo vas a poder utilizar en avanzar más en cada zancada o correr más tiempo. Pues bien, me apuesto lo que quieras a que nunca te habías planteado que hay que entrenar este tipo de musculatura y que, por supuesto, nunca lo has hecho. Pues tengo una muy buena noticia y es que es extremadamente fácil hacer este entrenamiento, tanto de ritmo respiratorio como de fortalecimiento de la musculatura, te va a llevar muy poco tiempo y realmente te va a dar ese punto extra de calidad en tu rendimiento deportivo. Este canal ya sabéis que es principalmente para corredores, gente que está preparando pruebas de carrera de la distancia que sea, pero lo que yo te voy a contar en este vídeo realmente vale para cualquier deporte porque en todos ellos utilizamos oxígeno, pero es cierto que cuanta mayor sea la distancia que preparas o mayor sea la distancia de las pruebas a las que te enfrentas, mejor o digamos más beneficio vas a poder sacar de este entrenamiento. Es decir, una persona que va a correr una maratón va a haber más beneficios o se va a notar mayor mejora por entrenar los músculos respiratorios y el ritmo respiratorio que una persona que se enfrenta a una prueba de mil metros o de cinco kilómetros. Pero todo el mundo, repito, todo el mundo se ve beneficiado de esto. Por otro lado, un pequeño inciso por si acaso eres triatleta o bueno nadador y has caído por este vídeo. Las personas que hacen natación asiduamente, normalmente con estos ejercicios experimentan menos mejoras, pero porque su entrenamiento ya les ha hecho mejorar los músculos respiratorios sobre todo y el ritmo de respiración, porque cuando tú estás dentro del agua el diafragma tiene que vencer a la fuerza del peso del agua, digamos, y por lo tanto ya estás entrenando con carga extra, por así decirlo. Y luego además que nadando, si tú nadas asiduamente ya sabrás que el ritmo respiratorio es extremadamente importante, no puedes acelerarte respirando, porque entonces respirarías cuando tienes todavía la cabeza dentro del agua y por este motivo soléis los nadadores o triatletas tener ya, digamos, más desarrollado todo esto que os voy a contar ahora, pero por supuesto que tampoco está de más que lo trabajéis específicamente. Os voy a dejar la bibliografía de los estudios científicos en los que me he basado para contaros los que os estoy contando, pues os los voy a dejar debajo del vídeo, porque en otros vídeos me soléis preguntar que de dónde he sacado esta información, pues nada, os lo dejo ahí debajo del vídeo por si queréis cotillear y ampliar información, ahí lo tenéis todo. Y ahora sí, vamos con los ejercicios. Os enumero las cuatro cosas, o los cuatro, digamos, tipos de entrenamiento respiratorio que vamos a hacer. En primer lugar, vamos a hacer respiraciones diafragmáticas. En segundo lugar, vamos a hacer respiraciones de resistencia. Y en tercer lugar, vamos a hacer respiraciones en apnea. Con las respiraciones diafragmáticas también vamos a trabajar el ritmo respiratorio. Por eso os digo que son cuatro factores, digamos, pero van a ser tres ejercicios porque dos de ellos los vamos a trabajar conjuntamente. Primer ejercicio, el más sencillo de todos, respiración diafragmática con ritmo respiratorio. Simplemente lo puedes hacer sentado o de pie, pero te tienes, digamos, que estar el tronco recto. Es simplemente poner conciencia en la respiración, inhalar durante cinco segundos, llenando todo lo que puedas, no solo tus pulmones, sino, digamos, también el abdomen. No respiramos elevando los hombros, sino que respiramos intentando ampliar el abdomen hacia delante. Esas son las respiraciones diafragmáticas. No respiramos aquí arriba, sino que respiramos aquí abajo, ¿de acuerdo? Muy importante para ser consciente de todo lo que se puede llenar nuestro diafragma, para llevar nuestro diafragma a aperturas en las que normalmente no lo llevamos, y de esta manera entrenar las fibras musculares que no se suelen activar nunca, porque no nos suele hacer falta. Y por otro lado, lo de los cinco segundos para entrenar ese ritmo respiratorio. Normalmente, igual eres una excepción, pero normalmente solemos respirar cuando estamos parados mucho más rápido que cinco segundos de inhalar y cinco segundos de exhalar. Es bastante posible que te pase que cinco segundos de inhalar se te hagan largos, digas, uy, no, no me cabe más aire, y cinco segundos de exhalar te sobre tiempo, porque es, por supuesto, mucho más fácil exhalar que inhalar. Pero es así de sencillo. Inhalamos cinco segundos, exhalamos cinco segundos. Puedes hacerlo durante un minuto, dos minutos. Muy importante, en este ejercicio tenemos que respirar siempre por la nariz, inhalamos por la nariz, podemos soltar por la boca, pero siempre inhalar por la nariz. Segundo ejercicio, pasamos a las respiraciones en apnea, que además también vamos a trabajar el ritmo respiratorio, ¿por qué no? La apnea nos ayuda también a fortalecer los músculos respiratorios y nos ayuda a aumentar nuestra capacidad corporal. Y este ejercicio se hace de la misma manera, de pie o sentado, pero ahora el ritmo es diferente. Lo que vamos a hacer es inhalar en cuatro segundos, aguantar la respiración siete segundos, y ahora viene lo más difícil, soltar el aire en ocho segundos. Esto va a costar, yo las primeras veces que lo hacía me costaba, esto lo mejor es que lo hagas durante un par de minutos, porque las primeras veces te va a costar, no vas a saber calcular bien a qué ritmo exhalar el aire para que te dé durante todos esos ocho segundos, y también inhalar fuerte, digamos, para coger todo el aire posible en esos cuatro segundos. Hacer estos ejercicios es muy sencillo, no he hecho una sesión guiada porque no le veía mucho sentido, y es que simplemente os tenéis que descargar una aplicación de ritmo respiratorio, ¿vale? Yo por ejemplo os enseño la que uso, yo uso esta de aquí, I-Breath se llama, es extremadamente fácil de usar, está en inglés, pero básicamente tenéis que pinchar en la pestaña, en el botón de Intervals, seleccionáis el intervalo de inhalar, el intervalo de mantener, y el intervalo de exhalar, es gratuita además, y tercer ejercicio, es el único en el que sí que vais a necesitar un material especial, y es un Power Breath, que es esto de aquí, que este aparatito simplemente tiene una boquilla, pones la boca, y esto es una ruleta que puedes regular, y lo que hace es oponer resistencia a tu respiración. Los hay de un montón de precios, creo que los hay desde 20 euros hasta, bueno, no sé cuál es el precio más alto, pero por ejemplo este que yo tengo, me costó creo que 70 euros, estuve buscando comparativas, estuve buscando opiniones en internet, y decían que no te compras los más baratos, porque la resistencia que oponía era demasiado bajita, para deportistas medianamente entrenados, decían que no servía mucho, también os digo, llevo usando esto 3 meses me parece, y esto tiene 10 resistencias, y ahora mismo voy por la resistencia 3, empecé por la 0,5, porque yo decía, esto qué duro está, o sea que realmente, no sé cuánto de realidad tiene esto, de que los básicos tienen muy poca resistencia, pero bueno, os voy a dejar debajo del vídeo, tanto este justamente, que me va estupendamente, como el otro más barato, y ya, cada cual que decida cuál se compra, en cualquier caso, os recomiendo totalmente que os hagáis con uno de ellos, porque lo único que tenéis que hacer, para este ejercicio, es hacer, entre 40 y 60 inhalaciones, seguidas, profundas, igual, respiro, esto es todo el rato por la boca, para inhalar tenéis resistencia, y para exhalar no tenéis resistencia, y ya está, eso sería todo, os va a llevar al día, entre 5 y 6 minutos aproximadamente, a hacer los 3 ejercicios, y os prometo, que vais a notar la diferencia, y hasta aquí el vídeo de hoy equipo, creo que no me dejo nada, recordad que tenéis debajo del vídeo, las referencias de los estudios científicos, tenéis también los enlaces del PowerBread, por si queréis mirarlo, y haceros con uno, y tenéis también el enlace, a este libro, que se me olvidaba, casi casi, se me olvidaba mencionároslo, es un libro que se llama, Respira, de James Nestor, los ejercicios de ritmo respiratorio, los he sacado de aquí, este libro es, extremadamente interesante, esta persona, ha entrenado atletas olímpicos, a nivel respiratorio, yo os he propuesto, dos ejercicios, pero el libro tiene, casi 300 páginas, y luego un montón de páginas, de bibliografía, por si queréis investigar más, muy sencillo de leer, muy sencillo de entender, y ahora sí que sí, me despido, te animo a que le des a like, a este vídeo, si te ha gustado, y te ha resultado de utilidad, que lo compartas con quien creas, que debe entrenar ejercicios respiratorios, contigo, que te suscribas, si todavía no estás suscrito, me han dicho, que el 80% de la gente que me ve, no está suscrita, por favor, eso, hay que mejorarlo, por favor, suscríbete, y échale un vistazo, al resto de mis vídeos, que también son muy interesantes, y nada más por mi parte, nos vemos la semana que viene, hasta luego, ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!